Con reducido tránsito vehicular y comercios a puertas cerradas en un alto porcentaje. Residentes en los municipios de Pimentel y Castillo con posturas divididas en torno al apoyo o no a la huelga convocada a nivel regional. Residentes en los municipios de Pimentel y Castillo. Esta mañana a las 6, media, las 7, está a los 95%, hoy ya a estas horas se encuentra ya en un 100% el comercio, los empresarios, los españoles, las instituciones, las organizaciones están apoyando. En cámara Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.